Gracias por estar aquí Gracias a todos por estar aquí El juego que vamos a presentar se llama Minitopic Y es un poco más... Bueno, debe ser un poco más simpático y alejado que el anterior era más realista ¿Quiénes somos? Nosotros somos el... El topic 5 En realidad somos Cuatro diseñadores y programadores pero luego tenemos a unos cuantos grafistas que no pueden estar aquí o no quieren subir aquí y nos están intentando hacer el trabajo de arte porque nosotros no, no íbamos a poder hacer lo que queríamos hacer Y el juego que queremos hacer es un poco dos edad y media y la verdad es que volviendo un poco a lo que dicen lo que diciéramos sobre todo en la primera charla de... de juegos que sean... un poco el retorno a lo clásico y es lo que hemos intentado hacer una mecánica relativamente sencilla y hacer con juegos divertidos y hacer con juegos divertidos Tiene su jugado a un poeta haciéndoles trabajar para él como un poeta unos pocos que están a su favor pues trabajan para él pero también viven en el mar y Minitomic está en un laboratorio porque hacen experimentos con los tomics que no quieren dejarse llevar por esa planta del doctor y... decide revelarse se consigue salir del laboratorio pero en una de las pruebas que hizo el doctor pues... notó un camino y ahora puede ver fuerzas en... en el mundo que le rodea y usamos ¿Cuáles son las actividades que consigue? Como he dicho ve fuerzas en el mundo que pueden ser rojas o azules que tienen a ser algo similar al magnetismo de positivo o negativo y entonces puede generar también campos y si se acerca un color rojo se acerca al color rojo repele y si se acerca el color rojo azul atrae y la inversión y usando esto puede saltar más alto llegar a los pies donde no estaba salir por tubos volando o deslacen moverse entre pinchos y unos pequeñitos que vamos a ver y bueno también tiene el salto en el aire o plataformas no no se sería un poco más y aparte que no se puede salir al principio sino que va a conseguir una cierta evolución en el juego incluso recuabilidad de niveles anteriores que hay zonas en las que no podrías llegar sin el doble salto y así nos permite explicar ecualidad de niveles anteriores pequeños ejemplos de uso aquí se ve un nivel montado sobre todo para aplicar las mecánicas de el rayo sería el tratamiento de con un campo activado llega al campo rojo sale propulsado ve un campo azul se cambia de color sale propulsado para arriba y ahí mantiene el color azul y entonces está pegado y va desplazándose hacia la derecha para conseguir a un sitio en el que no podía llegar luego otro ejemplo de uso durante el camino aparte de fustes o plataformas que no podemos alcanzar pues el doctor ha dejado unos robots y nosotros pues o bien tenemos que esquivarlos sigilosamente porque pueden soltar alarmas y luego eso se tendrá en cuenta de los en los scores pues aquí el robot está muy tranquilo con su cara feliz y nos acercamos por la espalda nos ponemos de su misma carga y le tiramos contra los pinchos porque es la única forma que tenemos que matar porque en este caso no podemos ortear el paso otra de las secciones que tenemos bueno arriba en gris se ve una especie de proyectil chocando contra un cubo este hay cubos que al romperse dispersan la carga que luego nos servirán para usarla en en el en el en el en el los disparos vienen con carga o sin carga según el puzzle en cuestión de su nivel luego los contes entonces el mundo se desarrolla en en el laboratorio inicial luego en el subsuelo y luego en la ciudad que está donde viven los tomics que se dejan influenciar por el doctor que están a favor de él y y entonces los conceptos que he intentado mostrar era eso lo que han intentado mostrar los artistas del juego para las de forma y los robots que han ido haciendo los artistas desde y que no están y ya vamos a poner un video a la plataforma para las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.